Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida de Jerez Rápido, jugamos contra Geronus y vamos a jugar una India de Rey la variante clásica con alfil e2 y aquí vamos con e5 y a su d5 vamos con caballo a6, voy a jugar primero a5 me clavan el caballito, lo voy a atacar se va y voy con caballo a6 para ir a c5 y tocar e4 caballo d2 protege e4, pero caballo c5 de todas formas y ahora nuestra idea es jugar f5 para eso hay que romper la clavada quizá dama e8 dama e8 para caballo h7 o caballo d7 aquí creo que hay que jugar a4 aprovechando que no ha jugado b3 hay caballo b5 y estoy obligado a volver para cubrir c7 pues sí o sea que este dama e8 no ha servido para 8 probamos con g5 además con este f3 me gusta más el g5 porque ahora tengo h5 me puede tomar aquí no me importa o si me importa y juego b6 no, no me importa, prefiero jugar el caballo si me toma en c5 preferiría tomar con este peón pero no creo que me tome porque sus casillas negras se quedan muy débiles creo que no es un buen negocio para él f5 ahora, no sé si consigo algo depende del control que tenga sobre e4 ah no, porque f5 e por f y si al fin por f5 viene g4 o sea que primero tengo que jugar caballo f4 para poder siquiera planteármelo b4 pero yo juego a4 precisamente para comer al paso en esta situación caballo por b3 ahora b6 si me toma se queda con un peón pasado por lo tanto voy a tomar yo ahora c5 bueno, de momento vamos a jugar caballo f4 que le amenaza caballo por e2 se va d1 aquí c5 me tiene que preocupar lo suficiente como para hacer b6 empieza así h5 y g4 puede ser mi idea vamos con ello de momento a5 puedo tomar y aunque me recuperara el peón pues bueno, creo que le cuesta algún tiempo también puede jugar a5 y a b por a b por a5 que tengo que jugar directamente c5 el caballo viene a c6 donde es muy fuerte al fin de 7 igual dama b7 c5 puede ser jugable la idea es que si captura el paso le tomo torre por caballo y si mueve el caballo que ahora se lo estoy amenazando a c6 ya no puede capturar el paso y he cerrado un poco la idea de la acción de su alfil sobre mi flanco de dama dama c7 dama a4 bueno, si dama a4 alfil d7 no puede capturar con el caballo en c6 caballo e6 también es una idea ¿no? y si toma, tomo porque mi caballo estaría bien en d4 mi jugada ahora tiene que ser alfil d7 y si defiende el caballo con otra pieza esa pieza tiene que ser la dama de momento ahora va a defender con alfil a4 con alfil d7 voy a cambiarle y ahora la torre a b8 si, a b8 para activarla por la columna aunque me coma a5 si, supongo que si ahora tengo amenazado g5 también tengo que defenderlo ahora me van a comer el peón dama c3 doulo torres aquí es aquí es el hack aquí es el hack aquí es el hack amenazarle la dama el hack me voy aquí es el hack y 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 Gracias. Y evita la coronación, evita la coronación. He perdido por tiempo, pero la posición está perdida. Estoy bien en un momento dado, ¿no? De hecho, me he dejado la pieza que no me tengo que dejar. A ver, en esta posición, la máquina dice que tiene algo de ventaja. A ver, ¿qué quiere jugar? Alfil de 3. Para defender... Ah, pensaba que era para defender de 6, pero no. Lo que quiere, que esto es ventaja. Pero esta también es buena. Alfil de h4 para que no le de mate. Fijé 5, ¿cómo busca la máquina de posibilidades? De nuevo, estoy amenazando mate, se tiene que hacer un hueco con g4. Ahora lo obligo a irse. Y ahora el alfil de 5 este. Composición de ventaja para el negro, supongo que por el peón esté pasado. Lo que pasa es que con tener ventaja no vale si luego nos dejamos la pieza. Lo que pasa es que me he dejado la pieza porque pensaba que coronaba. A ver, no tengo necesidad de dejarme la pieza. Puedo jugar, por ejemplo, esta que está sugiriendo la máquina. Y tiene que empezar a preocuparse de mi peón. Y la posición, pues bueno, está complicada aquí. Alfil de h8, torre c6, rey e7. Intenta coronar. Lleva un zoom y peón y algo de ventaja para el blanco. Bueno, esto ya es el ocular demasiado. Gracias por ver el vídeo y hasta la siguiente partida.